Para toda la cosa, por amor, por ahí la vicia Dios te bendiga, cuando lloramos y te besamos, porque tú eres lo que querías, cuando lloramos todo en mi casa, cuando lloramos y te besamos, porque tú eres lo que querías, cuando lloramos y te besamos, porque tú eres lo que querías, cuando lloramos y te besamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!